Seguramente alguno de ustedes en algún momento, al igual que yo, se ha preguntado ¿qué hay de diferente en un casco que puede valer hasta 7 millones de pesos? Hay cascos desde 200, 250 y cascos de pronto de 3 millones, 3 millones y medio, 4 millones, pero hasta 7. ¿Qué hay de diferente en estos cascos? Hoy vamos a conocerlo porque hay muchas cosas muy interesantes. Vamos a comparar de HJC, de Scorpion y de AGB las gamas más bajitas, las más de entrada y las más top que tenemos en cada marca y vemos cuáles son las diferencias porque esto está muy interesante, quédense para ver el resto del video. Número 1, tenemos acá la marca HJC, tenemos por un lado el CS15 y tenemos por el otro lado el RPHA11, que nombres tan confusos y tan largos. Tenemos un casco que primero está hecho en un material de policarbonato, le dicen policarbonato avanzado pero pues plástico básicamente, obviamente pues protegiéndonos un montón, que es resistente a golpes, a impactos, absorbe muchos rayones y este tipo de cosas. Por el otro lado tenemos fibra de carbono, sí señores, la famosísima fibra de carbono. ¿Qué tenemos de particular de diferencia entre el uno y el otro? Primero, el peso por el material de construcción, este casco pesa muchísimo más que este y ya lo estoy sintiendo por tener los brazos así levantados. Estamos hablando que este casco es un casco de 1450 gramos en una calota de talla M versus un casco de 1250 gramos, tenemos talla S pero la calota de talla S y de talla M es la misma en el caso de las marcas de HJC. Entonces ahí ya estamos hablando de 200 gramos de diferencia que ya los empiezo a notar con solo un minuto de grabación. En tema de calidad o la gente que le gustan estos detalles, por ser hecho en fibra de carbono, este es un casco que está hecho por lo menos su calota, su exterior, todo lo que es fibra de carbono es hecho artesanalmente, es hecho a mano. Este casco por ser de fibra de carbono dispersa de manera más eficiente la energía de los impactos, cosa que si yo por ejemplo me pego así, entonces no va a ser solo el golpe en ese punto sino que va a disiparlo a través de toda la calota del casco para que se absorba y se distribuya de mejor manera, por así decirlo. Entonces es un casco que evidentemente no solo es más liviano sino que es más seguro en temas de la construcción de los materiales. El tema del spoiler, que el spoiler a mí me encanta. El spoiler primero que todo está diseñado para disminuir las turbulencias en la parte posterior del casco. Entonces si a ustedes les ha pasado que van andando a 100, 120, van a altas velocidades y les empieza a bailar así que te entres la cabeza. Eso es porque las turbulencias en la parte posterior del casco haga que nos vibre un poquito. Este spoiler lo que hace es disminuir eso, porque no es solo tema del spoiler. El diseño de este casco es completamente hecho a través de pruebas en túneles de bien. Cosa que por ejemplo vean que las entradas de aire son bien diferentes, son bien particulares y en esto no son solo bonitas sino que son eficientes para que precisamente la entrada de aire por esta parte delantera del casco nos ayude a disipar la temperatura dentro del casco, o sea, refrigerar un poco nuestra cabeza y sacarla precisamente por el spoiler. Me estoy mamando los brazos. El tema de los visores es algo que a mí me parece muy bacano porque los materiales son exactamente los mismos. Es igual de bueno este visor a este visor. ¿Cuál es el detalle de diferencia entre el uno y el otro? Que este casco viene con doble visor. Tenemos uno transparente como este y tenemos uno oscuro como este y aparte de eso, este a pesar de ser un casco económico de entrada muy bueno de la marca HJC que vale 550 mil pesos versus este que es el tope de gama de HJC, pues digamos que en cascos entre comillas normales, tope de gama. Este casco vale 2 millones 800 mil pesos. ¿Qué vemos de diferente? Que este por ejemplo nos entrega un Pinlock 70 y este nos entrega un Pinlock 120. Así como introducción para los siguientes casos que vamos a hablar, la diferencia entre el 70 y el 120 no es la calidad ni nada de eso, sino que el 70 aguanta hasta 70 segundos en condiciones extremas sin empañarse y este hasta 120 segundos antes de empezar a empañarse en condiciones extremas. Y también hay una diferencia pequeñísima de tamaño entre el 70 y el 120. Obviamente siendo el 120 un poquito más amplio que nos ayuda a tener una mejor cobertura de precisamente esta protección del empañamiento de nuestro visor. Y hablando de visores nuevamente, tenemos también que este visor nos permite un ángulo de visión de 190 grados mientras que este es de 200. Entonces cuando estamos mirando hacia los lados, o sea nuestro ángulo de visión, la apertura para obtener nosotros el ángulo de visión es de 190 grados en este y de 200 en este. El ojo humano normalmente ve hasta 190, pero que tengamos un trismas nos permite que no tengamos que mover tanto la cabeza para tener ese último vistazo con el rabillo del ojo y eso en carrera, que es para pues como están pensados estos cascos, nos da esas pequeñas tracciones de segundo que son la diferencia entre un accidente o estar a salvo. Y si estamos hablando de seguridad, lo último y lo más importante es cómo nos abrochamos el casco. Tenemos acá el sistema de retención tipo micrométrico y tenemos acá el sistema de retención tipo doble D o doble argolla que es el sistema avalado a nivel mundial para ingresar a la pista. Es el sistema más seguro del mundo. Y por último, importante, en este casco tenemos una garantía de seis meses, en este casco tenemos garantía de cinco años. Tenemos una vida útil en este casco de dos años y en este vida útil de cinco años. Hay gente que nos hace dudar más, pero el uso adecuado en condiciones normales es de dos años máximo en este tipo de cascos porque la calidad de materiales nos permiten asegurar una vida útil solo hasta eso. Tengamos en cuenta que no es lo mismo usar un casco en Bogotá a usar un casco en la costa. Y hablando, por ejemplo, del tema de la costa, que si estamos en la costa colombiana que hace tanto calor y todo eso, vamos a sudar un montón. Y el tema es que las almohadillas, sobre todo el tema del tapizado interno, va a ser de mejor calidad en este que en este. Y créanme que se sienten cuando ustedes se ponen en el casco, se va a sentir que este es más suavecito, más cómodo. Son almohadillas más fáciles de limpiar. Y hablando de las almohadillas, recordemos que también este tiene el sistema de extracción rápida, cosa que si usted tiene un accidente, pueden quitarle las almohadillas para quitar el casco de manera más segura sin comprometer una lesión en el cuello, una lesión en la espalda o incluso una lesión en la cabeza. Mientras que este tiene con el sistema tradicional y este casco prácticamente tocaría romperlo para poder sacar su cabeza sin arriesgarlo a tener una lesión más grave. Y ahora hablamos de la marca Scorpion, mi marca favorita. Me encantan los cascos Scorpion, me parecen muy bacanos. Este en especial es mi casco. No es el mío, 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 sino que es uno nuevo. Otra vez tenemos diferencia de materiales. Tenemos casco de carbono y tenemos casco de policarbonato. Se siente nuevamente el peso. Carbono que ya sabemos que dispersa mucho mejor la energía de los impactos. Policarbonato que es un material bueno a prueba de golpes, pero que es un material más económico, por decirlo de alguna manera. Igual es bueno, obviamente, esto está hecho para que usted se estrelle a 100 km por hora y no le pase nada o resguarde mucho de su cabecita. Pero pues carbono siempre va a ser mucho mejor. Tenemos nuevamente el tema del spoiler. Este spoiler nos va a ayudar primero a protegernos de impactos y segundo, a mejorar los temas de la aerodinámica del casco. Este tiene un spoiler un poquito más sutil que nos va a ayudar a hacer lo mismo, pero pues digamos que menos chévere que este, pero igual vemos que tiene un trícito más de tecnología. ¿En qué más vemos la tecnología? En la diferencia de los visores. Estos visores son iguales. Tienen el mismo sistema de seguridad, lo cual nos dice que este casco está pensado precisamente para gamas un poquito más altas y que los temas de seguridad son bien importantes también para ellos incluso desde su línea de entrada. Una cosa que diferencia Scorpion de HJC es que tenemos el sistema de AirFit. Ya les voy a mostrar cómo funciona. Acá están viendo las tomas. Pero básicamente es un sistema de almohadillas inflables que nos ayuda a mejorar el ajuste del casco cuando lo tenemos puesto. Yo en lo personal no lo uso porque mis cachetes son un AirFit que viene de fábrica integrado en mí, entonces no hace falta. Pero es muy divertido y muy bacano de usar. Y créanme que para las personas que les hace falta van a sentir muchísimo la diferencia y van a quedar casados precisamente con la marca Scorpion, que prácticamente el AirFit es patentado para ellos. Claramente estamos hablando de que este Scorpion, el R420, es una línea de entrada de Scorpion, pero aún así es más costoso que lo que es, por ejemplo, el CS15 de HJC. ¿Por qué se ve esto? Primero porque tenemos un sistema, por ejemplo, ya más gomelo en lo que es el tema del visor y también en el sistema de cierre. Estamos hablando de que el sistema de cierre del Scorpion en ambos, el más costoso y el más económico, es doble D, que es el sistema nuevamente más seguro del mundo y que nos permite entrar a autódromo prácticamente en cualquier parte del mundo. Por último, tenemos también que desde la línea de entrada tenemos almohadillas de extracción rápida por temas de seguridad. Una cosa que de pronto no me gustó tanto es que el R420 no viene con la película antiempañante de marca Pinlock, sino que viene con un tratamiento antiempañante. Lo que me han dicho es que este tratamiento antiempañante funciona muy bien en cuanto a que ustedes lo sepan cuidar. Puede durar hasta dos años y funciona prácticamente igual de bien. En el caso del R1 Carbono, sí vemos que tiene una película Pinlock que incluso es 120, ya les expliqué que era el 120, y también viene con el doble visor e incluso viene también con un hermoso estuche de porta visores. En caso de que usted quiera cambiarlo, sale de la casa en el día, sabe que le va a coger la noche, entonces lleva el visor clarito en el estuche y lo cuida de que no se vaya a rayar ni nada, entonces me parece muy bacán. Y por último, otra diferencia importante es que este casco no viene con certificación europea, solo viene con certificación DOT, que es la gringa, que es una certificación que por decirlo de alguna manera es un poco menos exigente que esta y también esta es un poco más exigente en temas de peso. Bueno, esta es más exigente en temas de peso porque requiere un peso mínimo. ¿Por qué? No sé, porque así son los gringos, porque son gente que aproxima PIA 4. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? Es cierto, en el colegio aproximan PIA 4, pero a pesar de que esta no tiene la certificación europea, tenemos la certificación SNER, que es una certificación que igual apoya o refuerza un poco la DOT para que este casco igual nos demuestre, o bueno, tengamos la seguridad de que es un caso que nos va a proteger de accidentes muy graves y de golpes en la cabeza que podrían ser letales. Así que estas son las dos opciones de Scorpion y ahora vamos con la última que yo creo que es la que ustedes más estaban esperando. Y ahora lo que todos estaban esperando, la respuesta de que tiene este casco de chimba para valer 7 millones de pesos, que yo me pregunto lo mismo y la respuesta los va a decepcionar porque no es que tenga mucho. La verdad no es que yo odie AGB, pero pues la verdad es que estos cascos están muy sobrevalorados. Para mí, matenme si quieren, pero para mí estos cascos están muy sobrevalorados. Tienen cosas buenas, obvio, pero para valer 7 millones de pesos, por eso me compré una chimba de moto, me compré una Bomber 125 y un casco de 2 millones. Papi, y llego hasta la Guajira. Si quieren saber por qué, vayan a ver el Tour de la Langosta buscándole en el canal de Pistona Topé. Bueno, empezamos. Tenemos el mítico, el clásico K1, que es la evolución del K3 y tenemos por otro lado esta cochinada, que es un GP RR Pista, versión súper recontrachimba a Valentino Rossi, numerada y hasta el hijo de madres. ¿Qué es lo que hace que este casco valga tanto? Precisamente la edición, porque eso sí, para los coleccionistas y para los amantes de AGB, para los amantes de Valentino Rossi, esto es bastante, bastante jugoso, porque es una versión numerada del casco, porque es una edición especial. Este casco en particular es el número 1130 de 2005 que van a sacar y no van a sacar más en todo el mundo, eso es de las cosas más llamativas. En cuanto a las especificaciones del casco, estamos hablando que... ¿Cómo es que se llama esta monda? Estamos hablando que este casco es una resina termoplástica de alta resistencia, muy diferente a lo que es el policarbonato reforzado. Avanzado. Son muchos datos. Segundo, cuando estamos hablando de estos cascos, cualquiera de los dos y casi que cualquier AGB, pues de este tipo, estamos hablando que son cascos diseñados para pista. Son cascos particularmente pesados. Este casco, siendo europeo, completamente en fibra de carbono, es muy pesado comparado con los otros fibra de carbono que ya miramos. Eso sí, estos cascos para entrar a pista, por el tema del corte, por el tema de la aerodinámica y sobre todo por el tema del rango de visión que nos entregan, son buenísimos, son una chimba. Pero si usted va a usar esto en ciudad, créame que se va a notar el cansancio y créame que va a notar que no vale tanto la pena. A diferencia de este, o no, este, a diferencia de este, estamos hablando de que tiene un rango de visión bastante grande. Eso sí se alcanza a notar porque el visor es muy amplio. Estamos hablando de que este rango de visión es de 190 hacia los alrededores, pero tenemos 85 grados de apertura de arriba hacia abajo. Eso es un montón. Cuando usted va manejando en pista, que usted va con el culo para atrás, con el casco pegado al tanque y con el cuello así matándose la espalda, usted necesita tener ese rango de visión extra hacia arriba y hacia abajo. Así que en eso, obviamente, este va a ser el rey de prácticamente todos los que hemos visto hoy. Otro factor diferencial que a mí en lo personal me pareció muy bonito es que las entradas de aire de este son las clasiquitas que se mueven para arriba y para abajo para abrirlas y cerrarlas. En cambio, este viene con sus ventilaciones completamente cerradas y para abrirlas tenemos que quitar esto del todo. Y va a quedar así abierto. Así el casco se ve una belleza. Eso sí, no lo voy a negar. Cerrado, abierto, cerrado, abierto. Y lo volvemos a meter. Estas son unas gomitas que vienen acá con sus seguritos. Así van súper bien aseguradas. Obviamente esto no se va a caer porque conseguir un repuesto de esos debe ser carísimo y no siempre queremos tener esas ventilaciones tan grandes abiertas. Son casi que las entradas de aire más grandes que hemos visto en los cascos el día de hoy. Hay muchas ediciones especiales del GPR de AGV, pero este en particular, este gráfico, este diseño, estas ediciones vienen con visor oscuro y visor claro. Bueno, hay ediciones especiales que también valen un jorgo de plata que solo vienen con el visor transparente. No va a decir nada. Hablamos también del spoiler, un spoiler muy bonito. Ya les dije, esto está súper diseñado para pista, cosa que nos ayuda a reducir las turbulencias, a cortar mejor el viento y nos dé mucha más estabilidad cuando estamos andando a toda miércoles en pista. Otro detalle que me parece más curioso que práctico para el uso que uno como mortal le daría es que tenemos acá esta hermosa manguera que se conecta directamente a un camelback para poder hidratarnos, tomar agua o juguito. Hay gente que le echa yogur al camelback, no se lo recomiendo porque se pudre. Podemos empezar a tomar agua con ayuda de un camelback a través de esta manguera que viene incluida en el casco. Eso me parece muy bacano. Este casco, a diferencia del K1, viene con almohadillas de extracción rápida. El K1 no entiendo por qué no si está tan diseñado para pista. El sistema de seguridad de este casco es con cierre doble, al igual que el K1. Se le abona porque es el sistema de seguridad precisamente avalado a nivel mundial para pista, pero la diferencia es que estas son de en titanio. Y por último, para rematar de este casco, a mí me gusta y me parece un toque muy bacano. Eso sí se le abona muchísimo a que sea un casco tan costoso. Dentro de su kit viene con almohadillas especiales para que usted, que es cabecida y deforme, al igual que yo, yo soy cabezón y aparte tengo ahí como mis grumos, usted puede adaptar mejor la comodidad del casco con unas espumitas especiales para que no le quede tallando, donde de pronto se tenga un poquito más salido y donde tenga hundido, pues rellenar con espuma el casco para que quede en la horma perfecta para su cabeza. Suena muy agreste como lo dije, pero me entiende, ¿sí? Eso es muy, muy bacano. Usted le acomoda las almohadillitas para que le quede lo más cómodo posible. Y este viene con la famosa certificación FIM, que básicamente es más exigente que la europea y es la única certificación con la cual usted puede entrar a un autódromo para algunos track days e incluso para algunas competencias. Si no viene con esa certificación, no puede correr. Así que básicamente con este casco tal cual lo estoy sosteniendo acá puedo entrar a MotoGP. Con nosotros seguramente no podría si no tenemos la certificación FIM. Y bueno, acá haciendo malabares con un casco es 7 millones de pesos que me estoy jugando la vida porque esto vale casi más que mis motos. No siendo más, espero que haya sido de mucha ayuda. Este es un video más ilustrativo para que ustedes sepan por qué están pagando más en un casco y por qué no. Y pues, señores y señoritas, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Adiósito.